Adentro Si te encontraba sola cuando te hallaba Pa' que veas recordarte lo que pasaba Te sorprendí lavando a orilla el río Me arrimé jugueteando y te hice Ahora voy a las palmas para encontrarme Y me llevo la palma pa' tomar mate Adentro Un susto y otro y otro ya son tres sustos Queriendo estaba un zorro por darse el gusto Te abrace en el camino y unos mirones Gritaron traigandino que hay chicharrones No vuelvas nunca sola por el molino Saldar entre las sombras quien te haga Ahora ya van disminuyendo los entusiasmo Y ya te voy corriendo entre los cargos